¿Se imaginan un dueto entre Luis Miguel y Julián Álvarez? Pues esto podría ser posible, o por lo menos el chiapaneco levanta la mano. Díganle que yo soy su fan. ¿Qué canción te gusta más de él? ¿Qué le puedo decir de él? Sabe, lejos de la canción, me gusta mucho la voz, la calidad vocal que tiene, su interpretación, el artista que es, y canciones éxitos, pues son muchísimos los temas que tiene. Este, no pude decirle una letra, una canción ahorita, pero el artista, la persona, es una admiración impresionante la que le tenemos. Julián quiere seguir los pasos de Luis Miguel con la producción de su propia serie biográfica. Si nos animamos a hacerla desde que hubo propuestas antes del problema, empezaron las propuestas, ahora con el problema va a estar un poquito más reciente. No se nos ha dado el cercano porque sabemos que no es posible ahorita. Se mostró contento y orgulloso de que Rafael Márquez haya sido convocado a la selección nacional, a pesar de que, al igual que él, está en investigación tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero. Es cuestión de investigación, es un señalamiento, es una etapa que tenemos que, como le digo, soportar, tolerar, aguantar, saber, manejar. Y también damos gracias a él, creo que ha de estar muy agradecido con el hecho que se le dé la oportunidad de poder cumplir su quinto mundial. Yo estoy agradecido de poder encontrar y poder tener una manera legal de poder trabajar y presentarnos en cada presentación, porque no somos solo Julio César y su familia, somos muchos los que dependemos de este proyecto. Y digo, por un señalamiento o por algo, siempre hemos dicho, estamos abiertos a dar todo lo necesario para que se aclare la situación y poder trabajar libremente y andar por todos lados. El secreto mejor guardado de Julián fue la espera y llegada de su primer bebé, a quien nombró María Isabel. Se siente, es algo muy bonito, es parte de un ciclo de vida, o estamos en una etapa más de lo que es la vida de Julio César Elba de Montelongo y voy a tratar de disfrutarla lo más que se pueda. Julián se presentó con rotundo éxito en la Feria de San Isidro en Metepec, Estado de México. Julián se presentó con rotundo éxito en la Feria de San Isidro en la Feria de San Isidro en la Feria de San Isidro en la Feria de San Isidro. Gracias. 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 Gracias.